muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a mi canal una no sé el canal que pues ya saben justo terminado y ahora vamos a empezar doom o que sea un 4 de un 2016 porque empieza por el 4 si es que hay tres más de hecho hay más detrás que son cuatro más antes antes que es doom, doom 64, doom 2 y doom 3 porque 2016 y eternal que es la secuela de este sirven como un soft reboot al más puro estilo god of war en el que si están conectados y dicen una secuela pero este es un buen inicio para la nueva gente este vamos a jugar nueva campaña de hecho como pueden ver aquí yo ya tengo una pantalla una partida terminada hace ya un tiempo pero este vamos a empezar una nueva partida pues para que empiece bien es porque si no tendría todas las armas desde el principio pues pierden parte de su chiste este pero bueno este vieron que pues obviamente normal porque saben que esto es para conocer la historia dudo mucho que haga una ronda en difícil o en ultra pesadilla o algo así porque no lo considero todo necesario pero bueno y a lo mejor estaremos un poco perdidos en la historia de la historia del slayer o sea del protagonista pero haré lo mejor que pueda para contar parte de aquí pero es que cierta parte no se cuenta realmente hasta el final de doma hasta un eternal pero pues contaré lo que pasó pero es que me cayó brutales implacables despiadados pero tú tú serás peor destroza y desgarra hasta que acabes con todos ok aquí empezamos y empezamos matando de mollos o sea nada más bien nos despertamos un sarcófago y aquí había chamucos pues muere 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 eso activa esto y vamos a señoras y están alabando el sarcófago del que nos levantamos tenemos que contener esto nos tienen que contener a nosotros y salimos de que hay otro sarcófago con nuestra armadura en español se traduce mal que sería el asesino de la muerte pero es de doom slayer es que no incompleto comunicar error va a ser bajas en la base daños de instrucciones nivel de amenaza y origen del ataque no disponible antenas satélite desactivadas escaneando nodo 1 conectado nodo 2 conectado nodo 3 error imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite resaltas vuelve a estar a ti aquí está usted lera bienvenido soy el doctor samuel hayden y dirijo estas instalaciones creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficia es que con que vete a mí no me interesa eso a ver ese es el menú pero a ver sí 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 Es que en este juego Hay muchos coleccionables Por eso No digo que vayas a conseguir todos Por el que no Pero pues a ver Y Es un chido de Doom Tiene guardias extremadamente gráficas Y yo creo que Uh uh Eso Vamos a recoger la escopeta Escopeta de combate Nuestro primer demonio real Los demás eran poseídos Serían trabajadores Que trabajaban en esta instalación Y los demonios Los poseyeron O sea Esto es gente poseída Básicamente Hay un consejo Siempre que puedan Hagan estas muertes De Como que me diga Gráficas Porque nos van a dar vida Y creas de que Esas partes Ya más complicadas Se Se agradece Y otro consejo Nunca Se queden juntos En un combate Yo tal vez no se darme cuenta de eso Este Pero lo mejor Es que siempre Se estén moviendo De algún lado a otro Saltando Cazando a los demonios Este Matando poco a poco O sea A ese tipo De gameplay Más o menos Este Vayan buscándolos Así Yo diría que no se preocupen Tardo por las balas Realmente Porque Por favor Siempre van a tener Digo Oye Se les pueden acabar Y cuidado con eso Porque luego se Se los frían Pero Es más que Hacen esos truquitos Para ese tipo de cosas De cómo ¿Cómo espera que lo juegues? Venga Muerte Muerte Muere 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 Toma ya Toma ya Presencia demoniaca En niveles peligrosos 7 En el juego Ahorita Si se siente Puede que para muchos Diga Si está rápido El shooter Pero Se puede más rápido La verdad Y en 2B Terral Que es la secuela Digo Ni se diga Eso Si es rápido Presencia demoniaca Eliminada Cierre Cancelado Estos son los municiones Bueno ya las agarré Pero O sea Esto de aquí Es munición de escopeta Esto es vida Estos estanques azules Son de vida Y esto Es armadura Que se fijan Está arriba De nuestra vida Es como que nos da Una segunda barra de vida Por eso Que todo esto Está en el número original No podemos dejar Que abandone este lugar Podría echarlo todo a perder Si no debemos dejar Que el abandone este lugar Podría echarlo todo a perder Se refiere a nosotros Luego cuenta un poquito La historia de Slayer Asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos De las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés en su mundo Buscaba únicamente beneficiar A la humanidad Es obvio que perdimos el control Si Pero que hace un hombre Valería la pena Corre Básicamente no sea el doctor Que puede ser Si es culpable Pero de Tienes que entender El futuro de la humanidad Doom Aquí está muy chido Doom Aunque quien sabe Si va a llevar Un tercer Doom De loco Y estamos En Marte Esta es una instalación Humana Espacial En Marte ¿Por qué? Bueno en Marte Realmente es muy aparte Este Pero bueno ¿Quién es el Slayer En sí que De aquí a qué No vale No tengo un archivo Porque la gente No tiene caso Yo contaré Más o menos La historia Este Sobre ¿Qué onda aquí? Digo No soy un experto En el logro de Doom Pero Haré lo que pueda Este De lo que recuerdo Porque no lo fue Hace mucho Y hace mucho Fue cuando realmente Me estuve Investigando Sobre la historia De Doom Digámoslo así El Slayer Él era un marín Que trabajaba En una instalación Especial de Marte Era un soldado Y hasta que Este Le ordenaron El cazar A Digo fusilar A unos personas Inocentes Eh Doomguy O sea porque Es como si no era Doomplayer Era Doomguy Se negó Este Y al negarse Fue acusado Como que De traición Y castigado Y fue enviado A una base De Marte Como pues Básicamente El peor De los puestos Que un soldado Podría tener Este Y en el inter Que eso pasó En esa instalación De la UAC Que es como United Este A ver No creo Que se ubica De los signos Luego Esto es lo que lo vamos a ver Seguramente Ahora pero Básicamente En esa Instalación Están experimentando Porque Querían Invocar Demonios Y Lo Básicamente Y Por eso En el primer Doom Que no es este Este es el cuarto juego Este Los demonios Invaden Y el único Que logra Como tal Darle en pelea A los demonios Es Doomguy Entonces El viaja Al infierno Y la fregada Y todo eso En el primer juego Para Este Pelear con los demonios En muchas palabras Y le sale bien O sea El detiene La invasión Demoníaca Y ¿Por qué Doomguy Tiene tanto odio Al final Contra los demonios Que hasta Decide ir al infierno De sí Él tenía una familia Y una mascota Este Y se da a entender Que La familia La mataron Los demonios Y La que si está Claro Es que Su mascota Que era una conejita Llamada Daisy Este También La La mataron La mataron Los demonios De hecho Esa Es muy gráfica O sea Vemos la cabeza Empalada De la conejita Daisy Y es como que Es la ira De De Doomguy Para Para Garza fregazo De pocas palabras Procuro matar A todos los demonios Y por eso Y por eso Es que Él hace todo Este Rol Por venganza Al fin y al cabo El de Yo no voy a descansar Se que ningún demonio Este vivo Pero eso fue En el primer Doom Nada más Este Hay muchos juegos En el Inter Pero para resumir El Slayer Queda atrapado En En el infierno Por Para Fretar a todos Los demonios Y Este Los demonios Le tienen una trampa Y lo sacan El infierno Y no se les transporta A otro planeta Porque Aquí el infierno No digamos Que es un plano Inferior Astral El Infierno Es una dimensión Paralela Básicamente Este Digamos que Este rollo Es multiversal Y Al Slayer Lo llevaron A Otra dimensión El Con Una Especie Muy similar A los humanos Miren un miliquito De el Slayer O sea Lo llevaron A otra dimensión A un planeta Muy similar A los humanos Llamado Argentenur Si llamaba así ¿No? Argentenur No No era Argentenur Era Hay que observar Creo que si era Argentenur Creo No prometo nada Bueno El punto Este Por lo mismo Ahí fue cuando Le consigue Su armadura Actual El traje Depretor Se llama En español Este Y con el traje Depretor O sea Además Le confían Una bendición Por así decirlo Que lo vuelve Prácticamente Dios Pero nada De eso No lo vemos En un eternal Así que se puede Concierto Es un spoiler Pero yo creo que Está bien Este ¿Con cuál ¿No se va a ganar? ¿No se va a ganar? Con el leo Va Bueno Entonces Este Argentenur Este El ya se Se vuelve El Doomslayer Por la bendición De Que lo vuelve Prácticamente Dios O sea De hecho Al día Lo que le dicen Cuando lo vuelven Así Dice Ya vamos a tener que Ni volver a comer Ni a dormir Ni a nada De eso O sea Este Lo único Lo que los demonios Van a temer Es a ti Eso De hecho Por eso Es el soundtrack Principal De Doom The only thing They fear Is you Y entonces Algo pasó En el inter Que eso No lo diré Porque pues Si es importante Para el lore De Doom Eternal Que eventualmente Juega en Doom Eternal Este Hagan de cuenta Que entonces Este Queda atrapado En el sarcófago El Slayer Queda atrapado En el sarcófago En el que lo encontramos En el que despertamos Aquí En el infierno Luego La UASA Se establece Aquí En Marte Se pone A buscar Una forma De Contraptar Con los demonios Por una Motivación Que va a ayudar A la humanidad Que eso Lo veremos Más adelante Este Porque eso Si se ve En este juego Y Es cruzadas Hacia El infierno Los humanos Encuentran El sarcófago Del Slayer Y lo traen Aquí Pero todo Estaba bien Igualmente Pero Como pueden ver La señora Esa que vivimos Al principio Ella no quería Que saliéramos Si quien se sobreentiende Directamente Que ella es La causante De que Todos Haya ido A la fregada Aquí En la UAC Este Además De eso De que Todo se fue A la fregada En la UAC Este Nosotros Despertamos O sea Porque Hay una nueva Invasión Demoníaca Yo En lo que No leí Una pantalla De carga Básicamente Dice que O sea Que cuando El Slayer Se encerró Se esperaba Que nunca Fuéramos A tener Que despertarlo O sea De que El único Al que Que acabo De agarrar Ah Conseguió Una mejora El traje De pretor Ah Si es cierto El traje De pretor Tiene estadísticas En pocas palabras Este Resistencia ambiental O sea Se aumenta Resistencia Del entorno Y al daño De explosión Se aumenta La capacidad De los sistemas De navegación Se aumenta La capacidad Del equipo Y se reduce El tiempo De recarga Aumenta El efecto De potenciadores Y afecta La velocidad De algunas acciones Yo creo Que de momento El ambiental A huevo Estos eran Soldados De la UAC Eran Porque Estaban bien Muertitos Tu 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 Bueno Entonces Básicamente Esa es la razón Del Slayer El porque El quiere Matar Todos los demonios El como Llegó El sarcófago Este Y El porque Desperto O sea Alguien nos despertó Para enfrentarnos A esta invasión demoníaca Porque Como dicen Lo único a lo que Los demonios Le temen Es a ti O sea Al Slayer Y tiene su porqué O sea Ya saben En los todos pasados El Slayer Demostró ser Totalmente capaz De fregarse El solo A los demonios Ahora imagínense Cuando Chau Sí Nos vamos a morir Este Imagínense Con toda esta fuerza Que tiene El Chau Ven A los demonios Bajos Que acabamos de enfrentar De un solo golpe Literal O sea Es como que Llego Te disparo Una vez Y te golpeo Y ya te muriste ¿No te voliste? A ver Ok Es por el lado De acá Ahí Al principio Puede ser un poco Difícil De reconstruir Niveles Pero ya Te acostumbras Y que recalcar Doom Eternal Si lo jugué Varias veces Toda la secuela Este Doom Lo jugué Nomás una vez Estos Drones Te dan mejoras De armas Pero lo que quieres Disparo explosivo O rafaga cargada El más útil Es disparo explosivo La verdad O sea Esto es lo mejor de la arma Y ahora cuando presionamos L2 Con esta arma Como pueden ver Cambia Y si fijan Ahora dispara granadas Nos cuesta una bala Pero Pues se queja una bala Por una granada Creo que puedes disparar Tres seguidas Eso sí O sea Yo evidente Lo que tienes que Ah bueno No Tienes que esperar Que se Se enfriere Ah no me acostumo Que con círculo Me Me Hache Porque en nube Terranal Haces un DAS Aunque bueno De hecho el DAS Nunca va a estar En este Este de aquí A ver Súbete Toma Eso O sea que hay uno Que se me pasó Ahí Ahí estás Eso Ok Y estoy pensando Directamente Que O sea Es un juego largo No lo voy a negar Y los videos De Doom Van a ser largos Largos O sea Digo Ya basta para que yo diga Que yo siempre digo Que voy a sentar Los cortitos Aquí no Yo ya digo De antemano Ay disculpa Van a ser videos largos Porque Las misiones O los niveles Más bien Son Son largos Este Porque nada más Son 13 niveles Pero cada uno Puede durar Y se rompon Muere Muere Toma No me fue nada Parece que no Estos no pueden salir Para A estos Si así Son como Zombies No No hacen su munición Yo cometí El error al principio De realmente Si gastar La munición Con ellos Y Más adelante Si te cobra caro Básicamente Ellos son sus Lo que les va a traer Recursos a domicilio En pocas palabras Porque les pueden dar vida Muy fácilmente Este Cuando consigamos un arma Rotísima En este juego Este Van a ver Que también O sea Nos van a dar Municiones De hecho A veces no le diría De dispara Pero bueno Es el primer nivel No está No está No está Toma Eso Ay Este huele No está Esta parte Ya lo ubico Un poquito Más A ver No está Tu ven Por acá Toma Ya Me dura Qué bien Ah Dice que probablemente El juego Me lo pasase En armadura Nunca me dura Por eso lo digo A ver Toma ya O ya dentro de barriles rojos explotan Por alguna razón nos dio Cada barril rojo O sea que cualquier cosa roja sabes que va a explotar A ver Tuve de acá Ok y para que digan Ok cuando vas a subir Doom Eternal Si es que se viene Final Fantasy XVI Y esto es en lo que sale el juego No se preocupen Porque yo creo que Voy a estar grabando Final Fantasy XVI Y Doom Eternal a la par Este Obviamente le voy a dar cierta prioridad A Final Fantasy XVI Este porque pues es Es nuevo Pero lo que si quiero decir O sea ya saben que es un video un día si un día no Lo bueno es que yo ya voy a terminar la La universidad en todos los días Entonces este Para el punto que estoy subiendo este video Pues fácilmente ya poder dedicarme un poco más O sea digo voy a trabajar también No me va a costar tanto intentar mantener los videos porque ya saben que yo a veces mucho grabo Un día me pongo a grabar bastante Y los siguientes pues ya nada programo videos Este ahora yo creo que podría hacer eso pero un poco más a lo bestia En pocas palabras Ese que quiero aclarar No es que no tenga vida social Porque si tengo vida social No mucha Pero tengo Y eso es algo Yo creo que ya no tengo balas Que digo más munición ni recursos que recoger Que no he usado ninguna granada ahora que lo pienso Vamos a entrar A suspense A ver Eso es lo mismo Lo mismo Crecque era otro Otro camino Vamos a armadura Bien 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 Que bueno eh Si se viven hasta la UAC Llegamos 221 días Sin accidente Ok Como pueden ver me faltaba No encontrar dos secretos Este Así que pues realmente No Drones de campo había uno nada más Y guerrillas de elite Y los que conseguimos Que como que las habilidades Por así decirlo Para el traje de pretor Había uno Así que no falta explorar más Pero vamos a guardar y salir Porque esto ha sido La primera misión De Doom Esta Esta cortita Es bien Nada más Era un solo Como se llama Era Fue un Un tutorial Básicamente para explicarte Las mecánicas Como todo juego Este Pero los siguientes niveles Ya es más fácil Que este Realmente Perdamos el tiempo Ahí Y que nos hagan videos De una hora Incluso yo creo que Una hora y media Voy a intentar Hacer lo más asequible Posible Voy a intentar Hacer el grano Pero voy No voy a explorar Algo que realmente Encuentra algo Muy útil Este Muchas cosas Debo hacer fuera de cámara Durante transmisiones Porque si no Se puede agarrar Muchos videos Este De más Así que bueno De momento aquí Lo vamos a dejar Chicos y chicas Este Muchas gracias Por volver a Doom 2016 Bueno Bueno Que vemos Eternal Y Final Fantasy 6 Ya ven Que voy a grabar Este Tal vez Final Fantasy 7 Que es uno que Prometí Tengo pendiente Lo sé Este Más adelante Les prometo Que les salgo el remake Antes de Que salga la parte 2 Este Pero lo más seguro No les prometo Todavía nada Pero Jugaré los Doom Originales Algún día Este No será pronto Porque ya saben Así que bueno Chicos y chicas No me queda nada Más que decir Que espero que el video Les haya gustado Y que nos veremos En el siguiente video De Doom 2016 Hasta luego Chao Chau Chau